En La Paz hubo un taller de periodismo ciudadano, vamos a ver. PICA estuvo junto a los chicos y chicas del taller de periodismo ciudadano que se dictó en la Escuela Popular para la Comunicación ubicada en el barrio de Chasquipampa de la ciudad de La Paz. Ser periodista para mí es buscar la noticia, pero de la manera más buena, sin mentir. Las personas pueden hacer periodismo porque pueden informar, digamos, de una cosa que está pasando en ese momento. Todos podemos expresar nuestras ideas ante el periodismo. Los jóvenes que asistieron al taller aprendieron las claves de una información más democrática, de cómo hacer sus propias noticias y recibieron varios tips para hacer buenos reportajes. Me enseñaron a capacitarme para poder escribir y poder ser un periodista y me dieron unos consejos para poder ser bueno en el colegio también. Tiene importancia porque se consiguen noticias de que no se pueden acceder fácilmente. O sea, son noticias de que cualquier persona la puede realizar. Estarían haciendo su propio noticiero, ¿no? Aprender algo y dar a conocer. Los medios ya no tienen exclusividad, ya no son dueños exclusivos de la información. Las nuevas de los gobiernos han hecho a nosotros también, capaces de tener y generar. Uno de los principales consejos para escribir bien una nota informativa, sin olvidar la información más importante, fue el método de responder a cinco preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la noticia? ¿Quién o quiénes estaban ahí en ese momento? ¿Cuándo pasó esto? ¿Dónde ocurrieron los hechos de la noticia? ¿Por qué sucedieron las cosas? Si respondes siempre a estas preguntas, tu noticia estará bien contada. Todas las personas podemos expresar lo que nosotros queramos. Haría ahí el reportaje de los borrachos, porque hay una cancha ahí que siempre, hasta ahorita deben estar tomando, salen borrachos así, o si no salen riñéndose, o hay muchas peleas en las que van ahí y toman. Las personas deben informar o hacer ver lo que pasa en la comunidad, o lo que pasa en los barrios lejanos, y también de hacer ver que todos podemos hacer periodismo. PICA te invita a que hagas tus propios reportajes. No importa con qué decidas hacerlo, en forma escrita, grabados para radio o filmados con tu celular. Te invitamos a enviar todo lo que hagas a nuestras oficinas, y así lo publicaremos a través de nuestra página web. Has visto, todos podemos ser periodistas, no importa tu edad, tu género, tu profesión. La cosa es que tengas toda la responsabilidad de manejar bien la noticia. Tú eliges la noticia y la compartes con los demás. Están ahí los medios para ti, no tengas miedo de empoderarte. Usa el internet, es tuyo.